ha sido acusado y juzgado sin pruebas. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Lozoya. En el número 3, Calderón, la cara de la oposición. Felipe Calderón dice, hay que rescatar a México. El expresidente mexicano llamó este viernes a la ciudadanía a organizarse políticamente como un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Apenas ayer, Calderón publicó un video donde insta a López Obrador a que deje de dividir al país. Hay que recordar que Calderón se encuentra creando su nuevo partido político, México Libre, con el que dice, cumplirá la función de vigilar el poder para obligarlo a ejercer el bien común. A Calderón también se lo ha visto en diversas marchas en contra de AMLO. En el número 2, Venezuela. Independiente. En el marco de la conmemoración por los 208 años de la declaración del acta de independencia, se da otra jornada de marchas. Unas a favor del gobierno interino y otras a favor del régimen de Maduro. Del lado de Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, se dice que no teme al proceso de exploración que se lleva a cabo en Noruega. Mientras que Maduro llama también al diálogo, pero reitera el llamado a que las Fuerzas Armadas defiendan lo que él dice son autoridades legítimas. Incluso llegó a decir, con respecto a las conversaciones que se realizan en Noruega, que la semana que viene habrá buenas noticias en relación al diálogo. En el número 1, Afiune. Afiune, Afiune medio libre. Al otro lado del mundo, desde Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet anunció la liberación en Venezuela de 22 presos políticos el jueves, entre ellos el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiune. El hermano de la jueza, Nelson Afiune, dijo a CNN que el anuncio de Bachelet los tomó por sorpresa. Por su parte, la organización no gubernamental, Foro Penal, dijo que en esta última semana se ha excarcelado a 36 personas, que en su mayoría fueron detenidas en manifestaciones, pero denunció que otras 30 han sido encarceladas también por protestar. Siempre excarcelan y encarcelan personas, así lo afirmó el director de la ONG, Alfredo Romero. Eso, dice Romero, es el efecto puerta giratoria que aplica el gobierno. Bueno, vamos a averiguar qué pasa en el caso concreto de Afiune. Este es el primer tema de la noche. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluafiune. El hashtag es concluafiune, numeral concluafiune. Ahí está en pantalla. Esta es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta me cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, concluafiune la etiqueta. Venezuela, como le decía, conmemoró el aniversario de 208 de su independencia, inmersa en una profunda crisis humanitaria, económica, política, social, bueno, casi que de lo que se imagine, ¿no? Hoy, tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó movilizaron a sus seguidores, en el caso de Maduro, para apoyar el desfile de las Fuerzas Armadas, en el caso de Guaidó, para demostrar que los venezolanos tienen la determinación de volver a ser libres. Pero vamos con los Mari Hernández, que nos tiene todos los detalles, allá en Caracas. Los 208 años de la independencia de Venezuela fueron recordados por parte del cuestionado presidente Nicolás Maduro, con distintos actos de predominancia militar. De hecho, el discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente, cuestionada, fue por parte de Remigio Ceballos, que es el jefe de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro, por una parte, decía que por un lado, adiós rogando, y por otra, misiles y tanques apuntando, y por otro, hacía un llamado al diálogo nacional. Ya basta de conspiraciones, ya basta de complot, ya basta de maldad, ya basta de planes para desestabilizar y dañar a Venezuela, ya basta de llamados a intervención militar y guerra, ya basta de llamados a bloqueos y sanciones, ya basta, ya, ya. Venezuela quiere paz, trabajo, y por eso ratifico mi llamado al diálogo nacional, por la paz, por el entendimiento, por la superación de los conflictos. Maduro aseguró que la próxima semana habrá noticias en torno al proceso de negociación que se impulsa desde Noruega. Por su parte, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, también se refirió a este tema, pidiéndole a sus seguidores confianza a que las acciones que está impulsando estarán dirigidas a lograr los objetivos que se han planteado, es decir, el cese de la usurpación o fin del gobierno de Nicolás Maduro, gobierno de transición y elecciones libres. Les pido confianza en lo que estamos haciendo. Cuando hablamos del Grupo Internacional de Contacto que llega el lunes, Enrique Iglesias enviado de Europa, cuando hablamos de cada uno de los espacios, incluso Noruega, aquí nadie se chupa de p***, aquí, y me perdonen la expresión bien coloquial, ¿ustedes piensan que yo soy p***? ¿Venezuela piensa que yo soy p***? ¿Ustedes creen que vamos a ir a cualquier espacio a enfrentar a la dictadura para que ganen tiempo? Para que se burlen de nosotros. A todos los espacios que vamos, es para enfrentarlos, es para arrebatar, es para lograr libertad, es para lograr espacios. Guaidó impulsó una movilización desde la sede del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y tenía como destino la dirección de contrainteligencia militar, dije sin, lugar al cual no pudieron llegar debido a las fuertes medidas de seguridad que se tomaron en el perímetro que rodea este centro de contrainteligencia, pero también de detención de algunos civiles y militares. Esta protesta fue convocada para pedir justicia en el caso de la muerte del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, y también para exigir respeto a los derechos humanos de las personas que permanecen allí detenidas. Fernando. Gracias, Osmario, Osmario Hernández, allá en Caracas. Una vez más, el régimen de Nicolás Maduro ofreció una de cal y otra de arena, ¿no?, como es costumbre. De cara a la comunidad internacional autorizó la liberación de 22 presos políticos. En una noticia anunciada por Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, interpretó el gesto, dice ella, como un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas, como un nuevo compromiso. No, pero ¿hay alguno que se haya cumplido? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Bachelet. La escarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas, la liberación ayer de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni, así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Ese gesto de aparente buena voluntad llegó tras el informe, posterior, claro, a la visita de Bachelet a Venezuela, ese que constató lo que ya todos sabíamos, nada nuevo, que en Venezuela se cometen graves violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad, etc. Las conclusiones de ese informe han impulsado acciones. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la prohibición de entrada a Chile de más de un centenar de personas directamente ligadas con Nicolás Maduro. También pidió a Bachelet que eleve el informe, ¿a dónde? Pues a la Corte Penal Internacional, donde ya hay muchas denuncias también, incluyendo la que hiciera el ahora presidente de Colombia, Iván Duque, y que se establezca también una comisión permanente para supervisar y vigilar los derechos humanos en Venezuela. Esto es lo que dice Piñera. Pero mientras de puertas afuera se vendía la liberación, de puertas adentro, la maquinaria represora seguía su curso. La organización no gubernamental Foro Penal advirtió una práctica habitual en Venezuela. Cuando se libera a unos, dice la ONG, se encarcela a otros. Alfredo Romero, que es el director del Foro Penal, denunció la detención de 30 personas esta semana por protestar. Lo que él llama el efecto puerta giratoria que aplica al régimen de Maduro. Entran unos, salen otros, entran unos, salen otros. Es como un espejismo, ¿no? Y hacen ruido porque sacaron, pero no hacen ruido porque metieron. Romero también llamó la atención sobre el hecho de que muchas veces no se producen liberaciones, sino excarcelaciones con medidas cautelares, que no es lo mismo. Hay que estar muy claro. Eso es justamente lo que está denunciando la familia Jatar. El periodista chileno venezolano, Bralio Jatar, fue uno de esos 22 presos liberados, entre comillas. Pero según él mismo informó en su cuenta de Twitter, deberá presentarse ante un tribunal cada 15 días. No puede salir ni del estado en el que reside, por supuesto mucho menos del país. ¿Qué libertad es esa, no? ¿Qué es lo que denuncia él? Se lo voy a decir textualmente. Dice, esta excarcelación es una libertad limitada y condicionada a un proceso injusto e ilegal, como lo ha denunciado el Grupo de Trabajo sobre Detención Admitraria de la ONU. Otro de los liberados, entre comillas, o bueno, ya ve que no le voy a decir ni entre comillas. Así dijo Bachelet. Yo no sé de dónde sacó. Así dijo Bachelet. Fue la ex jueza María Lourdes Afiuni, que su caso es simbólico en Venezuela, ¿no? De concretarse esa libertad, dice ella, cesarían nueve años y siete meses de persecución y torturas por acatar una resolución de la ONU que no se les olvide. A María Lourdes Afiuni la arrestan en diciembre de 2009. La acusan de conceder la libertad de forma irregular al banquero Eligio Sedeño. Este había permanecido en prisión casi tres años, sin juicio. La detención se produce sin orden judicial. ¿Le suena conocido todo esto? Bueno. Luego Afiuni pasó a conocerse popularmente como la presa de Hugo Chávez. El entonces presidente de Venezuela pidió en cadena de radio y televisión que se le impusiera a la jueza la máxima pena de 30 años, acusándola de haber facilitado la fuga del país de Sedeño. A la ex jueza se le imputaron delitos de corrupción, abuso de poder y cómplice de fuga. De todos se declaró inocente. El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria consideró que el encarcelamiento de Afiuni era arbitrario y pidió su liberación. Hasta Noam Chomsky, muy admirado por Chávez, abogó por su libertad. En febrero de 2011 se le concedió el arresto domiciliario por razones de salud. En noviembre de 2012 comienza el juicio en su contra. Y en un principio Afiuni se niega a participar. En junio de 2013 se le concede la libertad condicional. El proceso judicial se alargó inexplicablemente. Hasta marzo de este 2019, cuando fue condenada a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual. Explíqueme a alguien, por favor, ¿qué es eso? Corrupción espiritual. Corrupción espiritual. Estamos todos presos en este planeta, hombre, por corrupción espiritual. Durante el proceso la ex jueza denunció haber sido víctima de abusos sexuales y torturas en prisión. Vamos a tratar de entender qué está pasando con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a José Amalio Graterol, abogado defensor de la jueza Afiuni. Me acompaña aquí en el estudio. Abogado, bienvenido. Gracias. Y me dicen, logramos establecer comunicación vía telefónica con Nelson. Nelson Afiuni, que es el hermano de la jueza María Lourdes Afiuni. Lo tenemos vía telefónica. Nelson, bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Abogado, a ver, liberaron o no liberaron a la jueza Afiuni, como lo dijo Bachelet. Bueno, realmente no liberaron a la jueza María Lourdes Afiuni. La jueza María Lourdes Afiuni tiene una medida de libertad condicional desde el año 2013. Una libertad condicional con unas medidas de coerción personal que, conforme a las leyes venezolanas, jamás una medida de coerción personal puede durar más de dos años. Tienen medidas de coerción personal desde hace nueve años, siete meses. O sea que tiene siete años y seis meses con unas medidas ilegales e inconstitucionales. Pero además las medidas en sí son violatorias a los derechos humanos. Porque es la prohibición de declarar los medios de comunicación social nacionales e internacionales. La prohibición de utilizar las redes sociales, que hay más de 72 redes sociales en el mundo. Declaraciones a la prensa mucho menos. No presentan nunca. Presentación periódica ante el tribunal. Y además de ello, prohibición de salida del país. Entonces no liberaron a la jueza María Lourdes Afiuni. Además, no le ha llegado ni siquiera la notificación a su casa de esa decisión. Yo creo que esa decisión, lejos de lavarle la cara al régimen criminal que hay en Venezuela, con relación al informe que presenta Bachelet, donde se retrata perfectamente la violación de derechos humanos en Venezuela, aunque instan a los propios violadores de los derechos humanos a que ellos se porten bien ahora, después del informe. Cosa que me parece que es incongruente. Ya no es el momento de seguir contando muertos en Venezuela. Es decir, que hay acciones con relación a esas muertes que hay. Pero ya hablas de un nuevo compromiso, Michelle Bachelet. Ningún compromiso. Porque eso es una banda criminal que hay en Venezuela y no va a cumplir jamás ningún compromiso. Ahora, la señora Bachelet dice que liberaron a la jueza Führer. Pero así lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que liberaron a Braulio Jatar. Es falso que lo liberaron. ¿De dónde puede sacar eso, Michelle Bachelet? Porque, a ver, vamos a estar claros, ¿no? Para que la comisionada de los derechos humanos de la ONU, la alta comisionada de los derechos humanos, se atreva a aventarse esa declaración en una conferencia de prensa. O sea, no puede ser que lo supone, no puede ser que lo cree. Tiene que estar segura de lo que está diciendo. Esa es la información que le dieron. A lo mejor le dieron, la pusieron a mentir, como hace este régimen. Esa es la información que le dieron. ¿Y pisó el peine, como dice en el mercado? ¿Pisó el peine o estaba cuadrado con el peine? No lo sé. Eso sí no sé yo terminar de decir. Ahora, el tema está en que la jueza FIUNI ponque, y suponga usted que llega la decisión a su casa, la notificación de que se le eliminan las medidas de coerción personal. Tenía que haber llegado. Pero eso tenía que haber llegado hoy, pero no ha llegado. No ha llegado. Pero el proceso va a continuar. Ese expediente está en la sala 10 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas por la apelación contra la sentencia absurda de un juez, que cuando todo quedó demostrado es que no hubo dinero, no hubo promesa de dinero y por lo tanto no hubo corrupción, él la condena a corrupción, y además de eso no aplica la pena como correspondía, porque tenía una pena corporal y una pena pecuniaria de hasta la mitad de lo prometido o recibido, y como no hubo nada prometido ni recibido, no hubo corrupción, pero tuvo la orden de decir. Esa decisión de decir que liberaron a FIUNI, lejos de lavarle la cara al régimen criminal que hay en Venezuela, más bien demuestra que es un régimen violador de los derechos humanos y que en Venezuela no hay separación de poderes, que es el poder judicial. Oiga, abogado, pero a ver, déjeme frenar ahí. Pero esto demuestra también que el régimen es capaz de mentirle a la propia alta comisionada de los derechos humanos. en la ONU, porque para que Bachelet haya hecho esa declaración, o está completamente desinformada, o le tiene una tremenda confianza al régimen, o alguien le dijo una mentira y la puso a mentir a ella. Hoy, hoy, ¿cambió en algo la situación de la jueza FIUNI? Hasta este momento no ha cambiado la situación. Está exactamente igual. Como tampoco ha cambiado la situación de Brabio Jatar, tampoco lo liberaron. Y sus procesos van a continuar. Los procesos judiciales espurios, inconstitucionales, ilegales, arbitrarios, que hay con relación a ellos, van a continuar. El tema que te quería decir es que esto demuestra que efectivamente en Venezuela no hay autonomía de los poderes públicos. Que el Poder Judicial en Venezuela es el brazo ejecutor de la persecución política que hay en Venezuela. Y que todo el proceso de la juez María Lourdes FIUNI ha sido un proceso viciado de nulidad absoluta, pero además de eso, viciado porque es el ejecutivo, ese ejecutivo usurpador del poder que hay en Venezuela, quien ordena la prisión de la gente. Y el caso FIUNI generó lo que llamamos el efecto FIUNI. Que después que la privaron de libertad, más nunca un juez tomó una decisión ajustada de derecho o conforme a la ley, el derecho a su conciencia, sino conforme a órdenes de persecución política. Esa decisión en sí misma, así beneficia a la jueza FIUNI y le quite esas medidas de coerción personal que debían haber quitado hace siete años y seis meses. Esa decisión per se demuestra que en Venezuela el poder judicial es utilizado para fines políticos. Y que esa decisión, o eso que le enviaron a la señora Bachelet diciendo que habían dado la libertad a la jueza FIUNI, simplemente tiene un tinte político. Es más, el expediente no estaba en el Tribunal 17 de Juicio. El expediente estaba en la sala 10 de la Corte de Apelaciones hasta ayer, hasta que terminó el despacho, y hoy no era un día laborable. ¿Cómo es que sale una decisión del Tribunal 17 de Juicio, firmada además por una juez distinta al juez del 17 de Juicio, que le elimina las medidas de coerción personal en contra de la jueza María Lourdes? No, pero increíble además que Michelle Bachelet lo haya dicho así, como lo dijo, y que no haya tenido la certeza. Es una vergüenza, lo tengo que decir. Antes de ir con Nelson, quiero leer lo que describía la jueza María Lourdes a FIUNI, ¿no? Porque claro, cuando esta noticia revienta, dice, ya y por fin, ¿no? Y dice, informaré por este medio, hace nueve horas, ¿no? Informaré por este medio cuando tenga en mis manos la resolución publicada por el TSJ de Venezuela. De concretarse esta libertad, cesarían nueve años y siete meses de persecución y torturas por acatar una resolución de la ONU. A través de esta nota, expreso mi inmensa gratitud a la señora Bachelet en su condición de alta comisionada de la ONU, así como su equipo de trabajo por interceder en mi libertad sin restricciones. Hasta ahí, claro, la reacción de FIUNI es porque piensa que las cosas se dieron como dice Bachelet, ¿no? Exacto. Y después de su silencio de nueva cuenta de FIUNI para no violar... Porque además no va a cesar el proceso judicial, porque la apelación continúa ahí. Claro, no hay ninguna libertad. No es libertad y el proceso tampoco culminó. El proceso va a seguir continuando y le va a... La libertad es, este digo, ya se acabó y eres libre. Tan no es libre la jueza FIUNI que tiene más de siete años sin poder ver a su hija, porque su hija está en otro país. Sí. Déjame conectar con Nelson, te parece que nos está escuchando. Nelson, quiero preguntarle, ¿en qué momento se enteran ustedes de esto que anuncia Michelle Bachelet? ¿Cuál es su reacción y cómo ha transcurrido el resto del día? Bueno, esta noticia que fue una nota de prensa, dejó a nosotros en la noche, anoche como a las once de la noche, nos pasaron esa nota de prensa y de la ONU, y nos llamaron una persona de la ONU. ¿Qué pasa? Que nosotros hoy en la mañana, para corroborar la noticia, ya le había llegado a varios locales de noticias, pero lo que me sorprende, como ustedes mismos lo están diciendo, es que les hablan de que la jueza FIUNI está libre, está plena. O sea, como que ya ha dado por un hecho y resulta que... ¿Cuál es la sorpresa? Hoy es 5 de julio, hoy es día de fiesta nacional, hoy no trabajan los tribunales, no ha llegado ninguna boleta de notificación, no ha llegado ninguna información y no va a llegar hoy, porque hoy es 5 de julio, ellos los tribunales no trabajan. luego aparece como un tuit en la cuenta oficial del TSJ, diciendo que está suspendiendo una medida cautelar, pero ni siquiera lo especifica, o sea, de forma irregular. Entonces, es lo que sucede, que uno, yo creo que, como estaban hablando, esta gente es capaz, y lo hace, de mentirle a Bachelet, de que sí, que ellos están en libertad plena, y es mentira, totalmente falso. Yo todavía no he recibido la notificación legal de que eliminaron las medidas cautelares, que fueron provocadas. Además, como dice el juez, el juicio todavía, o sea, la parte legal sigue, porque cada vez es una apelación, y eso es orden inversa que tiene legalmente ahí. Bueno, nos enteramos a media noche, pero la noticia empezó a correr fuego hoy en la mañana, o en los procesos de noticia. Y bueno, sorprendí. No, pues, claro, todos estamos sorprendidos completamente, y soy el primero en sorprenderme de todo esto. Ahora, ¿cómo se encuentra la jueza Fiuni? Porque, y yo solo quiero decir a nuestra audiencia, entiendan ustedes la situación en la que ha estado durante años la jueza Fiuni. Este tipo de noticias y este tipo de situaciones afectan la emocionalidad de cualquier persona, ¿no? En un momento en el que te dicen, ya está, y te lo dice Bachelet, ¿no? Está en libertad plena, y después resulta que no es la libertad plena, y que ni siquiera te mandan la notificación. Esto puede afectar mucho emocionalmente. ¿Cómo está ella? ¿Cómo toma todo lo que está pasando, Nelson? Bueno, yo le voy a decir algo. Nosotros ya tenemos 10 años con esta gente, y de verdad que nosotros este tipo de noticias no... con mucha pasividad, porque sabemos que esta gente engaña y manipula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, nosotros cuando hay alguna noticia, que no, le van a dar libertad, lo que van a hacer, que van a hacer los otros. Nosotros siempre nos vamos muy avanzantes, porque no nos emocionamos, porque sabemos que siempre detrás de esto hay algo como esto, un engaño, una mentira. Entonces nosotros, hasta que no estemos seguros, con una boleta, con algo escrito, que tiene todas las medidas que se parecía eliminadas, o que tiene sobreseguimiento del juicio, no podemos estar claros de que, como quien dice, celebrar una alegría, porque ya estamos acostumbrados. Por eso es que no se sobresalta ni tampoco se desanima, porque ya uno está acostumbrado a que esta gente actúa de esta manera, manipula la información, es capaz de mentirle a la ONU, capaz de mentirle a la OCHLE, así en su cara, y ya nosotros nos estamos acostumbrados. Entonces, seguimos con la misma... No estamos desanimados, seguimos igual fuerte, porque sabemos que esto es algo de costumbre que hacen ellos. Bueno, ya lo hemos contratado muchísimas ocasiones. Voy a marcar pausa, Nelson, abogado Graterol. Voy a marcar pausa. A regreso, y explíqueme, por favor, la figura legal de corrupción espiritual. ¿Me la puedes explicar? Claro que sí. ¿Seríamos nosotros culpables? Todos. Sí, porque todos podemos ser de un placer porque alguien tenga algún beneficio. Dios mío, no. No, 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 que la elimine. Voy a revisar el código penal de aquí, o si no, mañana vamos presos todos con la corrupción espiritual. Hago una pausa, a regreso. Estamos hablando del tema de la jueza María Lourdes Afioni. Que, bueno, ya escuchó usted lo que dijo Bachelet. Libertad plena. No, no nada, ninguna libertad plena, ningún nada, ¿eh? No ha cambiado nada para la jueza Afioni. Aunque lo haya dicho la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, es mentira. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, 10, 26 horas de la costa este de los Estados Unidos. Si mañana llega una notificación, le avisamos, seguro que sí. Pero hoy lo que dijo Bachelet no se ha cumplido. Hoy no. No, se lo digo, en el caso de Lourdes Afioni. Y más adelante voy a regresar a tener una conversación de nueva cuenta con Valesca Pérez, la viuda del capitán de Corbeta de la Armada venezolana, Rafael Acosta Revalo. Porque sabe usted que hasta este día, hasta hoy, aún no le han entregado el cuerpo de su marido. Increíble. Hago pago, se regreso. Continuamos con José Amalio Graterol, abogado defensor de la jueza Afioni. Y línea telefónica me acompaña su hermano Nelson Afioni, allá en Caracas. A ver, corrupción, ¿qué es espiritual? Espiritual, claro. Es uno de los cargos, ¿no? Bueno, ese es el cargo porque en la audiencia preliminar el 17 de mayo del año 2010, la fiscal de la causa dijo, de la investigación se determinó que no hubo dinero, ni promesa de dinero. Entonces ahí no se puede probar corrupción. Por lo tanto no puede encuadrar, los hechos no encuadran en el tipo penal. Claro. Pero ella dijo que la jueza Afioni sintió un placer cuando liberó al señor Eligio Sedeño. Cuando la jueza Afioni simplemente liberó al señor Eligio Sedeño, porque nadie puede estar más de dos años privado de libertad sin que se lleve un proceso, es decir, con una medida de corrupción. Pero además, había un dictamen, un dictamen del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU, que decía que el señor debía ser liberado y que además la juez iba a ser protegida, el juez que dictó la sedición iba a ser protegido. Pues la protección fue que en los 15 minutos privaron arbitrariamente a la juez de libertad y al día siguiente Hugo Chávez pidió 30 años de cárcel para la juez y dijo que si estuviésemos en la época de Bolívar la pasaría por las armas, cosa que además generó el repudio por parte de quienes seguían a Hugo Chávez de la jueza Afioni y la jueza Afioni fue violada, torturada, no se le permitía la luz solar, a la jueza Afioni no se le enviaba el médico cuando estaba enferma. Y esta decisión de hoy, más todo lo que ha pasado con la jueza Afioni, lo que determina es que en Venezuela ni siquiera estamos en una dictadura. Fernando, estamos ante una estructura criminal que además de eso tiene todo el apoyo del terrorismo internacional. Fíjate lo que está pasando en Colombia, dicen que Santrich y este señor están en Venezuela, porque Venezuela es el santuario del terrorismo internacional y del narcotráfico. Pero déjame, es que quiero resaltar el grado de absurdo que puede representar el hecho de que te acusen de corrupción espiritual. No, no solo que te acusen, que te condenen. Bueno, que te acusen y que te condenen de corrupción espiritual. Que además el juez te condene y no hay... ¿Hay alguna forma legalmente de probar que tú sentiste placer por alguna acción? Eso no existe. O sea, no sé, a lo mejor tienen alguna máquina ahí en Venezuela que no conozco... En Venezuela no tienen la máquina. ...que te conectan y dicen, su grado de placer fue del 30%. No, no existe. No, eso no existe. O sea, no hay manera legal de cuadrar esa figura. No, en absoluto. Y además, la actividad de ella, el mismo Ministerio Público, que es el Prosecutor, señaló inmediatamente que no había dinero ni promesa de dinero. Por lo tanto, no están llenos los extremos del tipo penal. Ha debido ser liberada la jueza Malaurde de Afyuni ese mismo día, el 17 de mayo del año 2010. Pero para el régimen criminal requerían de la jueza Afyuni para generar ese gran efecto Afyuni que fue dominar al Poder Judicial. Esto que te estoy diciendo yo hoy a ti lo dije yo en Venezuela en el año 2012. Y fui al día siguiente privado de libertad y condenado por obstrucción a la justicia. Porque ellos tratan de callar la verdad. Y la verdad es que no hay Estado de Derecho en Venezuela, que no hay autonomía de los poderes públicos y que no estamos ni siquiera en una dictadura. Estamos en presencia de una estructura criminal en Venezuela. José Mario, déjame ir con Nelson que también está ahí en la línea telefónica que nos está esperando. Nelson, quiero preguntarte algo. Si llegara a darse la confirmación mañana o que les llegara el documento y supongamos que estas medidas cautelares son retiradas y que pueden salir del país. ¿Ustedes lo han pensado, Nelson? Es decir, ¿sería una buena noticia y pensarían en irse del país si pudieran hacerlo? ¿O cuál es el sentir? Pues te pregunto a ti, pero me puedes decir, obviamente, creo que tu hermana está ya a un lado. Así que aprovecho. ¿Cuál sería el sentir de ustedes? Bueno, mira, yo creo que mi hermana, en caso de que pueda salir del país, yo creo que lo haría. No es fácil, sino para salir a declarar y a contar su historia porque parece que la han invitado. Gente en la ONU, gente en Holanda que la ha apoyado, Asociación de Abogados Mundiales, Asociación de Jueces. O sea, lo haría por cuestión ya de invitaciones, atendiendo a invitaciones que le han brindado. Porque te voy a decir algo, ella tenía libertad condicionada, pero si ella le quería escaparse, no podía escapar. Porque tú sabes que tú, teniendo la libertad de poder salir de la calle y poder hacerlo, y ella no lo hizo. Porque ella no quería cumplir su... Ella no quería escapar, ella quería seguir dando la cara. Ahora, en el momento que su libertad plena, si ella quiere viajar, de un nuevo va a ser. Yo tengo invitaciones a que todos que le están haciendo, que le han visto desde hace muchos años. Pero no puedo escaparse, de verdad que no. Bueno, pues vamos a... Digo, yo no sé ni por qué lo estoy diciendo, pero es como que el instinto de periodista. Vamos a esperar las próximas horas, a ver qué es lo que pasa. Mañana, el fin de semana ya, pensemos que si llega a pasar algo, pasará el lunes. Entonces, honestamente, no lo veo claro, pero... ¿Van a continuar los procesos penales arbitrarios contra la jueza FIUNI, contra Braulio Jatari, contra los 20 muchachos que son? Bueno, si fuera una libertad plena, como se ha planteado, pues sería un sobreseguimiento del caso. Por supuesto, se eliminaría el caso, pero... Entonces, esperemos, para que Michelle Bachelet no quede como que la engañaron, o que es cómplice de una mentira del régimen, esperemos que el lunes llegue ese documento diciendo sobreseguimiento del caso. Eso sí. ¿No? Bueno, tú lo esperas, yo lamentablemente no lo... Estoy siendo completamente sarcástico, José Manuel, tú me conoces muy bien. Claro que sí. Oye, muchísimas gracias, gracias por haber venido al estudio. Nelson, mil gracias, Nelson, un abrazo, por favor, y también a la jueza FIUNI, que... Bueno, no puedo decir muchas cosas, pero mándale un abrazo fuerte, por favor, ahí. Muy amable. Bueno, sí, como no. Muchas gracias, aunque quería agregarte algo más. Bueno, para mí es muy difícil, me veo muy difícil que le dé libertad plena, porque si quites, fijas, todas las libertades que ha dado el régimen, a ninguno le ha dado libertad plena. A todos le deja algo, le deja no hablar con la prensa, no haceros salir al país. Es lo que siempre, es lo que estaba hablando hoy con mi hermana. Sí, es muy difícil que el régimen le deje a alguien, a un preso político, una libertad plena. Pero vamos a ver si es la primera. Sí, sí. Bueno, amanecerá y veremos, Nelson. Un abrazo fuerte, entonces, y mil gracias, José Manuel Graterol, también. Aquí estamos al pendiente el lunes. Bueno, a ver, ¿no? A ver. Y le digo el a ver nada más por bachelet, solo por bachelet. Bueno, voy a marcar una pausa, vamos a seguir hablando de temas venezolanos, pero este es sumamente doloroso y a mí me pone furioso, se lo digo. Es el caso del capitán de corbeta de la Armada Venezolana, Rafael Acosta Révalo, y su esposa Valesca Pérez, ahora su viuda, desgraciadamente, que está reclamando, lleva desde el primer día que hablé con ella, tristemente reclamando el cuerpo de su esposo, y no se lo entregan. Pero de eso, de eso no dijo ni Pío Bachelet. Con motivo del 208 aniversario de la independencia de Venezuela, la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente se reunió este viernes en Asamblea Solemne. En esa sesión participó Remigio Ceballos, el almirante en jefe y comandante estratégico de las Fuerzas Armadas de Venezuela. En su intervención se refirió al fallecimiento del capitán de corbeta, Rafael Acosta Révalo, bajo sospechas de tortura y en custodia de las autoridades. Pero lo hizo como, bueno, lo hizo para acusar al difunto de terrorista y de llevar 10 años conspirando. ¿No me cree? Escúchelo. Toda la Fuerza Armada Bolivariana lamenta los acontecimientos relacionados con la pérdida del oficial retirado de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Y luego de mantenerse conspirando durante más de 10 años contra el Estado venezolano planificando atentados terroristas y al ser detenido falleció en circunstancias que se investigan por parte del Poder Ciudadano en las manos del Ministerio Público a solicitud y exigencia de nuestro presidente y comandante en jefe con la clara resolución que se proceda de acuerdo a la ley para mantener siempre el profundo respeto a los derechos humanos. La Fuerza Armada lamenta los acontecimientos relacionados con la pérdida del oficial luego de mantener conspirando durante más de 10 años contra el Estado venezolano planificando atentados terroristas. ¿Cómo lo lamenta, no? Fíjense cuánto lo lamenta. ¿Cuánto lamenta que lo acusa de terrorista a alguien que está muerto, que fue asesinado y que no puede defenderse? Primero. Segundo, es tan contradictorio en lo que dice conforme al tema de la ley, el respeto a la ley. Si se respetara la ley, hoy no estaría muerto el capitán de Corbeta. El 28 de junio, Acosta compareció ante un tribunal militar presentando claros signos de tortura. Eso es un hecho. Y eso va contra la ley. Se lo digo para que lo entienda. Encilla de ruedas y siendo incapaz de hablar. Un día después, el 29 de junio, murió. Eso es contra la ley. También, para que lo sepan. Naciones Unidas señaló que su caso también puede constituir una desaparición forzada. Que también, también es contra la ley. El lunes primero de julio, tuve la oportunidad, el honor, de hablar con la esposa de Acosta, Valesca Pérez. En este programa reclamó el cadáver de su esposo. Las autoridades no se lo habían entregado. Cuatro días después, la vía del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, vuelve a hacer el mismo reclamo que le entregue en el cuerpo de su esposo. Y el no entregárselo, le digo para que lo entienda, es contra la ley. La ley no se acomoda a lo que usted piensa. La ley es eso. La ley. Y los que no la siguen, señor, están fuera de la ley. Vamos como invitada nuevamente. Recibo de nueva cuenta a Valesca Pérez, viuda del capitán de Corbeta de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arevalo, quien me acompaña. Valesca, no puedo creer que tristemente hoy estemos aquí de nueva cuenta, pidiendo, exigiendo algo que debió haberse hecho ya y que es todo su derecho. ¿Qué ha pasado desde el día que hablamos usted y yo hasta hoy con la petición del cuerpo de su esposo? Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Sí, nuevamente, como lo dices tú, estoy aquí en tu programa, gracias por la invitación. Han pasado días, ya son 168 horas de que no tengo respuesta con el cuerpo de mi esposo. Primero le faltaba una firma, cambiaron los jueces y seguimos otro día más sin saber nada de eso. entonces yo creo que ya es injusto porque ya nosotros queremos que nos entreguen el cuerpo, entregar el cuerpo y darle su cristiano descanso. Entonces, yo me siento delante de del mundo impotente porque no puede ser que yo tenga que estar pidiéndole a los medios internacionales que respeten, que respeten el derecho, el derecho humano y eso es una violación lo que ellos están haciendo. No nos dan respuesta para nada. Mi hijo, nosotros estamos esperando el cuerpo, mi hijo me pregunta por eso, Fernando, mi hijo me dice, mamá, ¿qué pasa? ¿qué pasa con mi papá? Y hoy viene la alta comisión de la señora acá, de Michela Chalé, y sí, pronunció, pronunció el caso de Rafael Acosta, pero es lo mismo de siempre, es lo mismo de siempre, no condena. y yo le invito a ella, Fernando, le invito a ella con unos médicos forenses internacionales, ella misma que asista, que asista a hacer sus exámenes, sus exámenes para que ella misma al pueblo, a los medios internacionales le dé respuesta a esto. yo le invito a ella y no es ahorita, cada vez que yo tengo una entrevista yo le he dicho. Es una petición que está haciendo Valesca a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que interceda, para que se le entregue el cuerpo de su esposo. Lo está haciendo Valesca Pérez, sé que parte del equipo de derechos humanos de Naciones Unidas monitorea este programa y esto es una petición válida, es una petición que además es un derecho de Valesca Pérez y si es que se está trabajando como se ha prometido por parte de Michelle Bachelet, se tiene que atender esto también, como se tiene que atender también el caso de Rufo y se tendría que exigir por parte también de la alta comisionada o de su equipo porque esto como lo dice Valesca es una violación a los derechos humanos, ni siquiera después de la tragedia por tortura en la que pierde la vida su marido ni siquiera el cuerpo han entregado y quieren entregar, hacen caso omiso. Voy a hacer una pausa mientras anotan ahí en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo que estamos diciendo. Regreso un momento con Valesca Pérez es la vida del capitán de Corbeta de la Armada venezolana Rafael Acosta Arevalo. Ya vengo. Estamos de vuelta continuamos con Valesca Pérez viva del capitán de Corbeta de la Armada venezolana Rafael Acosta Arevalo ella está exigiendo un derecho el derecho de poder recibir el cuerpo el cuerpo de su esposo para darle cristiana sepultura lo decía ella hace unos minutos. Valesca ¿con quién ha hablado en Venezuela? ¿o quién ha hablado con usted en Venezuela? Dígame por favor para saber si hay alguien en Venezuela que le ha dado la cara para decirle algo. No Fernando en Venezuela nadie ha dado respuesta de nada de nada han cerrado las puertas para todo hay una comisión de de Bachelet no han dado respuesta absoluta del caso y a ver déjeme puntualizar déjeme puntualizar quiero hacerlo esto es muy importante usted se ha comunicado con el equipo en tierra de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU con el equipo que está en Venezuela ha intentado comunicarse sí o no y qué ha pasado sí sí me he comunicado con ellos y no ha pasado absolutamente nada pues Fernando ya son 168 horas que crees tú que pueda yo tener respuesta de ella ninguna pero sí Valesca pero sí pudo hablar con ellos es decir sí estableció contacto con ellos y establecí contacto con ellos pero hasta allí quedó todo y esto que pasó hoy Fernando que liberaron a la jueza sí la libertad perfecto se lo merece pero esto es una cortina de humo Fernando una cortina de humo pero ni siquiera oiga Valesca pero ya lo confirmamos hace un rato ni siquiera es cierto no han liberado nada la situación de la jueza María Lourdes Afini es exactamente la misma que la de ayer antier hace un mes y hace años es exactamente lo mismo ni siquiera eso es cierto una liberación condicionada pues sí segundo Valesca alguien del régimen de Maduro o al no sé alguna dependencia se ha comunicado con usted con ellos con el régimen no absolutamente nada no digo con alguna dependencia para para el trámite nada nada no hemos tenido absoluta respuesta Fernando nada no hemos tenido respuesta de eso lo único que vuelvo y repito acá me lo cuento no hay firma y caso me hizo el caso bueno aquí digo no sé si sea un llamado al vacío pero lo hacemos desde aquí ya se hizo el llamado por parte de Valesca a Naciones Unidas ya nos dice Valesca que estableció contacto con el equipo de Bachelet en tierra y que hasta ahí quedó la cosa y no han hecho nada ahora yo digo dónde está el defensor del pueblo dónde está Tarek William Saab que tanto vocifera y tantas cosas dicen esta mujer es una venezolana está pidiendo el cuerpo de su marido que como usted sabe Tarek William Saab usted lo sabe muy bien hay dos personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad del estado que lo mataron porque así se les imputó ¿no? entonces responda y dé la cara si no es por Valesca por el hijo de Valesca aquí vamos a seguir la semana que entra y también le pido a Naciones Unidas de nueva cuenta que monitorear este programa escuchen lo que está pidiendo Valesca estos son actos que se tienen que tomar acciones inmediatas Valesca me tengo que ir estoy al pendiente de comunicación con usted y veremos si hay respuesta a esta una nueva denuncia para recuperar el cuerpo de su esposo le mando un fuerte y caluroso abrazo Muchísimas gracias y vuelvo discúlpame Fernando y bueno muchísimas gracias y vuelvo y insisto y solicito un examen un examen médico forense médico forense donde de verdad tenga acceso la la comisión de Bachelet se lo exijo para que ella misma le muestre al mundo independiente de forma independiente lo hemos hecho y lo seguiremos diciendo Valesca Pérez viva del capitán de Corbeta de la Armada Venezolana Rafael Acosta Arevalo me acompaño ya me acuerdo